También se logró la detención de tres presuntos secuestradores de nombre Gustavo Adolfo Ríos Gallarzo, Miguel Sepúlveda Márquez y Leobardo Chaides Martínez, de 29 años de edad, de 22 y de 31 respectivamente, domiciliados en el poblado Los Vagres del municipio de Tepehuanes, quienes fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial por secuestro agravado. Los hechos se suscitaron el 18 de marzo, cuando los presuntos secuestradores vestidos de color negro y con pasamontañas privaron de su libertad a una persona del sexo masculino, quien se dirigía a Tepehuanes, al poblado El Corazón, justo en el kilómetro antes de llegar a su destino. Lo bajaron con lujo de violencia de su vehículo y lo privaron de la libertad, trasladándolo al poblado Los Vagres, en donde lo mantuvieron en cautiverio. Cabe resaltar, con posterioridad pidieron a las familias un millón y medio de pesos, no logrando su objetivo, ya que la víctima logró liberarse ileso, por lo que las autoridades lograron detener a estos sujetos y ponerlos a disposición de la autoridad judicial. A ellos se les aseguró un vehículo cerrado, marca GMC, tipo Enjoy, modelo 2002 color negro, un arma tipo revólver calibre 38 especial, una escopeta de postas color negro calibre .177, 11 cartuchos útiles, calibre .30, dos radios de comunicación y tres celulares de distintos colores y marcas. Así es, y 39 bandas desarticuladas, desafortunadamente pues se siguen suscitando algunos secuestros, sin embargo, bueno, este es un ejemplo de que se continuará trabajando en el combate a este delito que tanto daña a la sociedad.